Todo comenzó hace unos años, para otra después, pero lo importante es que a partir de ese año una promoción muy particular se empezaba a formar. Estoy segura que lo que Mangus caracterizó desde un principio fue como a pesar de ser todas completamente distintas, encontramos la manera de sobrellevar esas diferencias, convirtiéndonos en lo que somos hoy. ¿Cómo olvidar el primer día de clases? Todas muy bien peinadas, con los zapatos lustrados, las medias azules hasta arriba, y las cartucheras repletas de colores y plumones, que hoy en día no vienen a ser ni un cuarto de lo que eran. Crecimos tanto, que es casi imposible reconocerse en los ojos de las niñas tan inocentes y los sueños que éramos, con ganas de jugar todo el día. La adrenalina que producí paz, las escondidas, siete pecados y demás. Y así transcurrieron los días, y esos días se convirtieron en años, y llegó secundaria, una etapa llena de dudas e inseguridades, ya que nos teníamos que acomodar a un mundo nuevo. Las peleas y desencuentros aumentaron, así también como comenzaron amistades que perduran hasta el día de hoy. Nunca nos calificaron como un buen salón, pero ellos no vivieron en nuestra piel, no rieron ni lloraron con nosotras. Es fácil comentar desde afuera, pero nosotras no dejamos de que las opiniones nos afectaran. Los años siguieron pasando, y nos comenzamos a dar cuenta que este viaje iba recorriendo mucho más de la mitad. Llegamos a cuarto, y mientras unas no veían la hora de ya regresar, otras querían quedarse por siempre en el colegio. Y llegamos a quinto. Ya se sentía el entusiasmo de dar por finalizada esta etapa. Pero siempre el temor de que ya nada será como antes. Pensar en ese amigo que se sentó contigo todos estos años, y que nunca más lo verás ahí, a las 7 de la mañana, con unas ojeras espantosas. El miedo de dejar algo de lo que estábamos tan acostumbradas. Y ese algo es la pronta. Tan diferente que me hace sentir orgullosa. Marcamos una diferencia, y es ahí cuando sabemos que hicimos algo bien. Y finalmente puedo decir que todas nos quisimos, y nos abrazamos hasta el alma. Recorrimos un largo tramo juntas, y no hay nada más lindo que voltear y verlas a todas ustedes, acompañándome desde el primer día. Y sí, quizás somos caóticas, irresponsables, desastrosas, como nos lo dijeron toda la secundaria. Pero créanme cuando les digo que somos un maravilloso desastre. Y con un sin sabor agridulce, les digo, hasta siempre, mi querido Quinto A. Gracias por ver el video.